¿Y qué podéis ver en este canal? Pues podéis ver Slada Nivas Mercedes 124 Vespinicos Un Seat Marbella Y opiniones de todos los gustos, todo relacionado con el mundo de los coches o de las motos Pues nada, si os gusta el contenido que estáis viendo aquí, no me saís chufas y dadle a suscribirse ¿Me entendéis? Esto es lo que básicamente voy a hacer en el canal Restauraciones y consejillos sobre un La Daniva, un San Marbella, un Mercedes 124 y un Alcitrón Berlingo No nos olvidemos de la Berlingo, ¿vale? Un saludo, camaradas